Vamos a bailar señores músicos de la quince Vamos señores al centro de la quince Vamos a bailar músicos de la quince Vámonos Vamos señores Esa noche venimos a bailar Venimos a bailar Escucha mis palabras Quiero que vienes en tu alma No te vuelvas Porque vas a la piscina Escucha mis palabras Quiero que vienes en tu alma Pero quiero que sepas Quiero que sepas por ti yo he sufrido Y me muero, me muero Por decirte Haciendo la boquita de amanecer Quiero sentir que me ha dado el bebé Quiero que semos a loco, pero tú Es cuando, cuando amanecer Quiero que sepas por ti yo he sufrido Quiero que no me ha dado el bebé Por decirte Quiero que vienes en tu alma Quiero que quieras dentro de tu alma No quiero ser más Porque pasaron un poco antiguas Te subo más, te veo Dime las cosas si tú quieres verlo Mejor que todo lo que sepas Que lo que siento por ti no es un juego Y me muero, me muero, me muero Por así viviré Él es un triste lo que te amanecer Él es el río que nada me lloró Él es un sanguíntico en el fútbol Él es cuando, cuando va a amanecer Él es el río que nos lo recuerda Él es el río que todo lo puede Él me ha llegado a respirar Él es el centro de mi realidad Y yo te amo Él es el río que nada me lloró 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 De mi vida y de mi corazón Tu aroma es el tecno de escondida Creando una ilusión Como demostriste lo que siento Si tu me trajo tu recuerdo Mira, mi amor es mi Me trajo todo un beso de odio Mira, mi amor es mi Yo siento cuando te olvido Mira, mi amor es mi Cada vez que veo tus labios Enciende mi motor Escaricia, suelta una obsesión Con todo el amor es el tecno de escondida Si tu me trajo tu recuerdo De mi vida y de mi corazón Y tu me trajo tu recuerdo Cada día Creando una ilusión Como demostriste lo que siento Si tu me trajo tu recuerdo Mira, mi amor es mi Vamos, 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 señor Vamos, mi amor es mi amor es mi y 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